Bueno, si no me vas a batear, Rafa, yo me puedo ir instalando. Sí, está bien. Voy a decirle a Pachita que te preparo un cuartos. Sí, te acompaño. Qué emociones que estés aquí, de verdad, que si lo veo tan bien. No, hombre, pues el toscano sabe bien, es mi hijo, es mi hijo, ¿no? Ha mejorado muchísimo, ¿verdad, Leti? Su recuperación ha sido muy pronta. Sí, pero ¿por qué le ha puesto muy bien? Sí, lo ha hecho muy bien. Le va a ayudar mucho que estés aquí. Hace mucho que no estás tan platicador con Miriam. ¿Te volvió a mandar al diablo? De hecho, eso hizo. Pues, si ella te mandó al infierno, yo te puedo ofrecer mi cielo y mi paraíso. Ay, ¿de qué caja de cereal sacaste esa frase? La leí hace tiempo en una revista del corazón y me encantó. Pero mi oferta sí es sincera y sin rencores. Miriam tiene demasiado orgullo. Y si de veras te quisiera, pues ya se ha olvidado de tu horror con Candela, ¿no crees? Pues sí, tal vez tengas razón. Ahí viene Miriam. Mejor me voy a hacer cuentas a mi cuarto. Sí, este. Ahí les encargo que cierren. ¿Por qué hiciste eso? Para que compruebes que no tienes terreno avanzado. Antes de sacar a Miriam de esta casa, hay que sacarla de su corazón. ¿Y eso cómo? Qué poca imaginación tienes. Primero tenemos que averiguar si Miriam no dejó algún pecadillo inconfesable ahí en la costa suya. Ya verás cómo Luis solito la corre con sus celos. Si vas a hacer berrinches, te encierras en el baño. ¿Se te hace padre que Rafael me haya mandado a un cuarto de huéspedes? ¿Y cómo ibas a quedar delante de Leticia si te le metes en la cama sin ser su novia? Lo importante es que estás aquí, en la hacienda. Mira. Sí. Al menos Octavio sigue apoyándome, como dijo en el hospital. Para que veas que yo también hago mi labor de convencimiento. ¿Y cómo hiciste eso? Porque ni siquiera Leticia lo logró antes cuando me iba a casar con Rafa. ¿Cuándo? Bueno, le hice entender que la tal Fernanda es una revista y que a ti te conoce mejor. Bueno, eso es lo que cree, porque si supiera que te gusta lo corriente. Uy, no creo que lo hayas convencido así nada más, mamá. Algo le diste a cambio y me vas a decir ya. ¿Qué es? Claro. Seguramente le prometiste que le daría nietos pronto como si yo fuera una vaca de crianza. Pues será muy trillado, pero sabes que es una buena manera de estar unida para siempre, Rafael. Y tener acceso al dinero de los Tosca, ¿no? Pero para que eso suceda, antes te tienes que dar a desear. Conoces perfectamente lo que le gusta a Rafael. Provócalo discretamente. Uy, me la dejas súper fácil, mamá. ¿No viste de qué humor se puso cuando supo que me iba a quedar? Por poco. Y nos saca la mitad de la tormenta, ven. No exageres. Tienes que ingeniártelas antes de que la campesina se le vuelva a acercar. Just separe. ¡Suscríbete! Ay, tan fácil que era antes ir por un vaso de agua. Aquí todo siguió jalada como si usted estuviera aquí, señora. No tendrá queja de nadie. Ay, lo sé, Pachita. Puedo confiarte en mi casa a ojos cerrados. Y por su jardín ni se apure. Carmelo se daba tiempo para cuidarlo. Ay, pobre. Con todo el trabajo que tiene en la hacienda y todavía ocupándose de mis flores. Pues yo lo veía rete contento. Cuando estaba en su jardín, hasta apareció otro. A mí también me da la impresión de que es otro hombre cuando está ahí conmigo. Ay, Pachita, que Mari se haga cargo de las cosas de Isabela, por favor. Yo le digo, señora. Qué bueno que se quede la señorita Isabela. Así esa muchacha Fernanda no se va a acercar tan fácil a mi niño Rafael. Ay, por el bien de mi hijo, espero que no se acerque ni ella ni su socia, la tal Juana. ¿Isabela? Fernanda. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí?